Está la doctora Paula Lafourcá, de Defensora del Pueblo, aquí con nosotros. Decíamos que hubo una presentación en la Defensoría del Pueblo porque se están construyendo en la ladera del Parque Independencia canchas de fútbol, tenis, si no me equivoco, y de ping-pong. Serán difícil jugar ping-pong ahí porque la pelotita de ping-pong se la va a llevar el viento, pero bueno, ese es otro tema. Lo iba a decir, el viento es complicado. No la vamos a involucrar en eso, la doctora Lafourcá. A lo mejor es por eso, por el tema del estudio del impacto ambiental que estaban reclamando estos vecinos que están luchando por cuidar el medio ambiente. Claro, este grupo se llama, o sea, va a llamar Por Más Naturaleza. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos, ¿cómo les va? A partir de que presentan esta acción en la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son los pasos que sigue la Defensoría? Bien, igual te digo que las vecinas, como no tienen personería jurídica, se las tomó como denunciantes particulares a todos aquellos denunciantes que vinieron, acompañaron el DNI y firmaron la denuncia, hicieron la petición. Nosotros allá por el mes de enero, que es como trabaja la Defensoría, les corrimos un informe a la Dirección de Obras Públicas, a María Riestra, quien dentro del plazo legal, creo que eran 15 días hábiles, contestó dentro de los puntos que se pidió de informe, estaba el plazo de duración de la obra, el presupuesto, y si contaba o no con informe de impacto ambiental. De ese primer informe, se acompañó, el municipio nos contestó con el informe de impacto ambiental. O sea, estaba hecho. Lo hicieron. No estaba hecho y lo hicieron ahí. Lo hicieron, no sé si estaba hecho o no, lo acompañaron, lo adjuntaron. Lo que sí quedó pendiente, que se pidió un oficio reiteratorio, fue por el plazo y la duración de la obra que había quedado sin contestar. Nosotros a partir de ahí le dimos vista... Perdón, antes de ir avanzando, en el informe de impacto ambiental, ¿qué daba como resultado? Nosotros se los podemos acercar porque es información pública, así lo hicimos con las denunciantes. Habla de que no tiene... Incidencia. Incidencia, o es menor. Habla de... Nosotros sobre ese informe de impacto ambiental, nos surgió como defensoría una duda, porque hablaban sobre la pendiente, que se acopiaba agua, había que esperar a que lloviera para ver si era necesario o no una obra hidráulica. De hecho, se junta. Claro. Entonces, nosotros lo que preguntábamos en el informe reiteratorio de lo que no contestaron, más aclaratorio, es que informen si no se puede hacer el estudio hídrico antes de que se acopie. Claro. Eso es lo que nosotros... Debería poderse. Exacto. Eso es lo que nosotros pedimos en este informe reiteratorio y ampliatorio, que todavía el municipio está en plazo y no nos ha contestado. Cuando nosotros damos intervención a las denunciantes, ellas, digo ellas porque eran mujeres las que vinieron, trajeron unas diferencias con la planilla que se llena, que se llama FOPRIA, que es donde están las magnitudes del impacto ambiental, que se tabulan con numeración. Y sobre eso te dice el tipo de impacto que es, si es no significativo, medio o medio alto. El municipio había hecho esta declaración jurada en el mes de diciembre, diciendo que era de bajo o no significativo impacto ambiental, con lo que el informe va acorde a si es bajo, medio o alto. Y el informe obviamente estaba acorde con que era bajo o nulo, o no significativo. Obviamente las denunciantes ante ellos lo estudiaron al tema, se volvieron a acercar a la defensoría, marcaron puntos de diferencia en este punteo, para decirte algo, si el juego es diurno, o si es nocturno o si es ambos, cambia el puntaje y de ahí va a cambiar el tipo de informe, para que lo entiendan. Si el juego o la obra va a tener un impacto de menos de 10 vehículos, más de 10 o... Claro, eso ya viene tabulado. Eso va tabulado, que también pasa en obra pre... Están en desacuerdo con... Están en desacuerdo, en diferencias, que obviamente de esas diferencias va a ser un tipo de informe de impacto ambiental. Claro. Nosotros le dimos, se los mandamos por mail a Luciano Lafose, que es el subsecretario de Obras Públicas, para que lo evalúe, obviamente que en aras de la paz social y de evitar una escala de conflicto, como terminó pasando, solicitábamos la suspensión de la obra hasta que se contesten estos puntos. Bien. Pero obviamente que nosotros venimos trabajando mucho con este tema. Digamos, ¿se paró la obra o no? Por lo visto las canchas las pusieron el día lunes, lo que motivó obviamente todo este tipo de declaraciones. La Defensoría del Pueblo no tiene poder de policía para decirle al Ejecutivo, pare en todo, puede sugerir. Nosotros sugerimos, y también la población tiene que entender que los informes, antes no era muy común que cuando una obra pública en el Parque Independencia la hacía el propio municipio, acompañara el informe de impacto ambiental, que por ahí sí es de rigor para los particulares cuando quieren hacer una obra. Entonces ahora nosotros ya tenemos un informe de impacto ambiental, que antes no era común hacerlo, que ahora sí se exige, porque lo exige el Plan de Desarrollo Territorial. Ahora, ¿cómo te sentís vos, digo, como nueva interventora, defensora del pueblo, que sugerís al municipio que separe un poco la obra hasta terminar todos los papeles y lo siguen haciendo? No lo contestes ahora. ¿Cómo se dice la palabra? ¿De quita jerarquía? ¿De quita, sí, algo legítimo? Como que no te tienen en cuenta. Exactamente. Bueno, la doctora Paula Lafourcade, esa pregunta la va a responder ni bien arranquemos el próximo bloque. Seguimos con la doctora Paula Lafourcade, quien está a cargo de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, le había dejado pendiente esta pregunta. Digo, actuaste con el tema de las canchas en el parque. Sugeriste al municipio que hasta tanto no esté todos los informes de impacto y demás terminados, separe con la obra de una manera momentánea. Se hicieron. ¿No sentís que tu trabajo está deslegitimado? Ay, no me sale esa palabra. No, no, para nada. Porque nosotros lo que tenemos que lograr es que el municipio, por lo menos nosotros sentimos que es un quiebre importante en cuanto a las primeras veces que uno lo está controlando. Contestan los informes y acompañan el informe de impacto ambiental. Después si hay diferencias o no, no hace la esencia que el informe fue acompañado, que es lo que pide el Plan de Desarrollo Territorial. Ahora, la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos que firman esos informes y esas declaraciones juradas, en el caso de que no sea como ellos están diciendo, ponen su responsabilidad personal, como en su caso si son licenciados en gestión ambiental o directores del área. Ponen mucha responsabilidad en juego si después se termina comprobando que las diferencias son como dicen las denunciantes y no como dicen los municipios. Yo lo decía, como bien vos decías, en esto de aplacar ánimos hasta que estén todos los estudios terminados y demostrar si es que en verdad tienen razón. Bueno, daba lo mismo hacerlo ahora que hacerlo dentro de tres meses, creo. Exacto, pero esas son decisiones de política que nosotros como Defensoría no podemos manejar, sino que se cumpla o no, si se cumpla o no con el ordenamiento jurídico. ¿Y cómo tomaste esta contestación o estas palabras fuertes, Claudio? Hoy el diario El Eco lo refleja que Patricia Rato, una de las personas que se presentó, criticó a la Defensoría del Pueblo, dijo por haber fracasado. ¿Fracasó? No, nosotros creemos al contrario, que fue muy exitosa la gestión porque no es esta la única pata de la denuncia, sino que la denuncia tiene otros temas que involucran al Parque Independencia como los senderos, la forestación, el Jardín de la Paz, si hubo tala o no de árboles. O sea, esta es una parte dentro de la denuncia que es mucho más amplia y ya se corrieron informes a la Dirección de Espacios Verdes para que conteste sobre el resto de los puntos que piden las señoras, así como también el tema del Castillo Morisco, que hubo alteraciones que ellas denuncian del patrimonio histórico que es el Castillo Morisco, como las almenas, el piso de la terraza, las aberturas. O sea, el tema es mucho más complejo y tiene muchos más aristas y nosotros seguimos trabajando. Esta es una parte de la denuncia. La denuncia es mucho más compleja y abarca distintos puntos del parque. Y nosotros, hasta que no nos contesten los informes, no vamos a dar por terminado, obviamente, y hay que ver cuando lo contesten si siguen o no las discrepancias con las diferencias que dicen las denunciantes. Paula, te agradecemos mucho que te hayas molestado hasta acá. No, muchas gracias, por favor. La doctora Paula Lafourcades, defensora del pueblo. Recordá, Paula, si querés, lo hicimos ya anteriormente, pero por ahí alguien se prende ahora. Está bueno, claro. Brevemente, mira, cortito, recordanos, ¿qué es la Defensoría del Pueblo y dónde funciona? Para todo lo que es el control del Ejecutivo Municipal y los servicios públicos locales, estamos en la Cera 792, esquina LEM, lunes, martes, jueves y viernes, de 8.31, y ahora ya me voy para allá, miércoles, de 15 a 19 horas. Bien, ahí estamos. Ahí está. Gracias, Paula. No, gracias, chicos, a ustedes. Buenas tardes. Gracias.